Victoria del Barça ante el Betis por 1-2 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El FC Barcelona visitaba al Betis en el Estadio Benito Villamarín, jornada aplazada de Liga para acabar la primera vuelta, ambos combinados. El FC Barcelona formó con Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Cristensen y Valde, Busquets, Pedri, Frenkie, De Jong en el medio y en la delantera Rafinha Lewandowski y Pablo Gaby. Lewandowski volvió a dar sanción y Dembélé no estaba disponible, como ya sabéis, por esa lesión entraba Rafinha en ese ataque del Barcelona. Por su parte el Betis formó con Ruiz Silva en portería, línea de 4 para Ruibal, Pechela, Luis Felipe y Abner en defensa con Carvallo, Guido y Fekir en el medio, por derecha Luis Enrique, por izquierda Canales y como referencia Borja Iglesias. La primera parte estuvo igualada, dominio repartido, que se suele decir, los dos equipos salieron a buscar el balón y la verdad que estuvo bastante entretenida esa primera mitad. No hubo demasiadas ocasiones de gol, pero aún así la primera parte estuvo entretenida. El Betis avisó primero con una acción por parte de Luis Enrique por banda derecha que sacó un remate que tocó en un defensa del Barça y se marchó desviado, pero cerca de la portería del combinado Blaugrana. Por su parte el Barcelona tuvo una acción de gol en los primeros instantes de partido también, tras un pase de Rafinha para Pedri en la frontal del área, Pedri se la lleva, se marcha de dos defensas, se planta frente a Ruiz Silva, pero finalmente no le sale el regate frente al meta del Betis, que llega muy bien para quedarse con la pelota y evitar el avance de Pedri que se quedaba ya sin oposición. Tenía también a Valde cerca a Pedri, pero bueno, finalmente buscó regatear al portero, aunque no le salió. Acción clara por parte del Barça que finalmente no acabó en gol esa jugada. Buen pase de Rafinha también, por cierto, para esta acción. Los dos equipos estaban en busca de ese gol, presionando al rival, en busca de que tuviera pérdidas para poder montar la acción que pudiera acabar en gol, la acción de peligro. El Betis casi lo encuentra con una jugada que finalmente canales con un remate que llega a tapar Koundé. El equipo verde y blanco no pudo aprovechar esa acción. Y el FC Barcelona sí que tuvo alguna ocasión más en esta primera parte. Por ejemplo, un centro de Frenkie de Jong que acabó con gol de Rafinha de cabeza, un gol que fue anulado finalmente por fuera de juego del futbolista brasileño, pero fue buena jugada por parte del Barça. Traer un par más de fuera de juego por parte del Barça antes del descanso, tras una acción de Pedri frente a Ruiz Silva que remató y sacó el meta del Betis con el pie. Esa acción fue invalidada y también un remate de Gaby que se marchó desviado, también era fuera de juego, pero el equipo blaugrana rondando la meta del Betis, aunque estas acciones fueron invalidadas por fuera de juego, el combinado blaugrana consiguió llegar en esta primera mitad. Aún así lo he dicho en pocas ocasiones, ninguno de los dos equipos tuvo tiros a puerta en esta primera parte y la primera parte acabó con ese 0-0 en el marcador. El Barça con un poco más de balón, pero la cosa muy igualada en esa batalla por la posición de balón entre Barcelona y Betis. La segunda parte arrancó con los mismos protagonistas de la acción más cercana al gol en la primera mitad, o sea, con Pedri y con Ruiz Silva. Acción de Valde por banda izquierda, espectacular, arranca con una potencia brutal Valde y mete un balón al área para que la recoja Pedri y remate con la izquierda, pero llega Ruiz Silva, se estira y saca la pelota tras una gran parada. Qué paradón del meta del Betis, la verdad que es que la acción del Barça fue muy buena, qué bien se marchó Valde de su par en ese costado izquierdo, Pedri remató bien, pero es que Ruiz Silva fue el que al final evitó el tanto del Barça porque hizo un absoluto paradón para evitar que esa acción acabara en gol. El combinado Blaugrana volvió a hacer caché al gol, pero no conseguía marcar ese tanto en el partido. El Barça estuvo más volcado al ataque en esta segunda parte, vimos cómo los jugadores del equipo Blaugrana dieron un paso adelante y jugaron más en campo rival buscando encontrar esa acción del gol. Vimos a un Barça más volcado en ataque, también vimos aparecer más a Rafinha por ese costado derecho, buscando el desborde y el desequilibrio, tuvo alguna que otra acción que el futbolista protestó, pero el Barcelona rondando más la meta del Betis y el equipo verde y blanco reaccionó ante esta situación e hizo dos cambios, entraron tanto Juanmi como también guardado al terreno de juego. William Carballo y Fekir fueron los jugadores sustituidos de este partido, pero poco después de estos cambios llegó el tanto del Barcelona. Hay una falta sobre Pedri en el medio campo, la señala el colegiado y Frenkie de Jong la saca rápido. Fútbol Club Barcelona ataca por banda izquierda, mete un pase a Alejandro Valde al área y aparece Rafinha en el segundo palo para hacer ese 0-1 en el marcador. Gol del Fútbol Club Barcelona, gol de Rafinha para el primer tanto del combinado Blaugrana. Gran acción de Valde por izquierda, una vez más y Rafinha que aparece para aprovechar y marcar ese gol. Es su tercer gol en liga en esta campaña, lleva 5 goles en total en esta temporada, también lleva 7 asistencias y bueno, a Rafinha se le esperaba tras la lesión de Ousmane Dembélé y apareció en este partido, en la segunda parte estuvo más activo, aunque en la primera también estuvo bien con diferentes acciones, pases, incluso marcó un gol que fue anulado y en esta segunda aprovechó el gran pase de Valde para hacer ese primer tanto del partido. 0-1 en el marcador para el combinado Blaugrana tras esta jugada. El Betis casi consigue reaccionar poco después, entre Borges Iglesias y Juanmi casi consiguen marcar una acción en el área que finalmente pues no acabó de rematar el equipo verde y blanco. Ante este no hace en el marcador el partido se abrió más, el Betis también fue por supuesto que sí a intentar igualar el encuentro y el Barcelona llegó con más peligro en esta segunda parte. Se tuvo una acción Lewandowski tras un buen paso de Sergio Busquets que finalmente consigue desviar Luis Felipe y se marcha la pelota por encima de la meta de Ruiz Silva, pero el Barcelona ya avisaba y se veía como el combinado dirigido por Xavi pues estaba llegando con mayor peligro al área rival, con mayor facilidad ante un Betis que obviamente iba por el partido. De hecho Pellegrini hizo tres cambios después en busca de la reacción. William José, Rodri Savali, por Borja Iglesias, por Luis Enrique y por Ruival. En busca de reaccionar Pellegrini agotando ya los cinco cambios en este partido. Por su parte el Barcelona encontró poco después el segundo gol, obra de Robert Lewandowski. Centra a Pedri en un corre, remata a Araujo que prolonga y le deja la pelota a Lewandowski que controla y saca un remate para hacer ese 0-2 en el marcador. Buen gol del Barcelona, buen pase por parte de Araujo de cabeza y Lewandowski que no falla su cita con el gol después de volver de esa sanción. Lleva ya 14 goles en liga a Robert Lewandowski. Sus estadísticas entre todas las competiciones son 23 goles y 5 asistencias en 25 partidos. Es una absoluta barbaridad lo que genera Robert Lewandowski en este partido. Lo vimos haciendo ese segundo tanto, ese 0-2 en el marcador. En el minuto 80, Xavi hizo el primer cambio del partido con la entrada de Ansu Fati por Rafinha. Partido exigente de Rafinha pero que acabó con gol y que me parece que hizo un buen encuentro. Ansu Fati salió y tuvo un remate de cabeza que casi coge portería. Tanto Ansu como Lewandowski llegaron a rematar en el área. Pero finalmente fue Ansu el que llegó a impactar con la pelota y se marchó desviada pero cerca de la meta de Ruiz Silva. El Betis pues seguía en el partido, seguía buscándolo, no bajó los brazos hasta el final. Y Xavi sacó un centro en el costado derecho en el área que finalmente Koundé toca con el pecho y acaba entrando en la meta de Marc André Terestegen. Sin querer pero finalmente Koundé acabó marcándose el gol en propia puerta para hacer ese 1-2 en el marcador. El Barça ha ido un par de cambios, salió Ferran Torres por Gabi. Y luego también salió Kessie por Pedri al terreno de juego en busca de cerrar ya el partido y que el Barcelona consiguiera la victoria. El Betis lo intentó pero finalmente el Barça aguantó bien y cerró el encuentro venciendo por 1-2 en este partido. Otra victoria por la mínima del FC Barcelona pero bueno, es diferente la sensación del Barça en este partido con el 1-2 que en otros encuentros con el 0-1 y viendo cómo aguantaba el marcador pasando los minutos. En este encuentro el Barça hizo los dos tantos aunque luego finalmente pues con este gol de Koundé el Betis vuelve a entrar en el partido aunque finalmente el Barcelona consiguió aguantar ese marcador. Así que victoria del Barcelona me parece que fue un partido bastante igualado. En la segunda parte sí que el Barça consiguió finalmente hacer la diferencia. Hay que destacar el gran partido de Alejandro Valde, le dieron el MVP del partido. Generó mucho por ese costado izquierdo, sobre todo en esta segunda parte. La primera acción de Pedri que saca Ruysilva y luego también la acción del gol. Fueron gracias al pase del propio Valde que estuvo muy bien en el día de hoy. También Rafinha marcó, lo dicho no estaba Dembélé pero Rafinha marcó ese tanto para abrir el marcador y Lewandowski pues no falla, lo de siempre. Lewandowski marcando goles con este FC Barcelona. El Betis aguantó en el partido, lo buscó hasta el final y lo dicho se encontró con ese tanto en los últimos instantes aunque finalmente el equipo de Pellegrini no consiguió igualar este partido. Victoria del FC Barcelona en un estadio difícil, en un partido complicado contra un gran rival. Qué bueno que haya equipos como el Betis que jueguen a los rivales de esta manera, de tú a tú, compitiendo por el balón. La verdad que es que me parece que lo están haciendo muy bien en esta campaña y el Barça tras su victoria en el día de hoy pues consigue sacar 50 puntos de la primera vuelta, de los primeros 19 partidos tras enfrentarse ya una vez a cada uno de los rivales en esta liga. El Barça suma 50 puntos de 57 posibles, o sea que solamente no ha sumado 7 puntos, dos empates y una derrota por parte del Barcelona. El resto lo ha ganado todo, la verdad que es que tiene mérito, lo ha conseguido por el Barcelona en esta primera vuelta de la liga. Ha marcado 39 goles y ha encajado 7 tantos en contra el combinado Blaugrana después del partido de hoy y de momento aventaja en 8 puntos al Real Madrid en la clasificación. El Real Madrid juega contra el Valencia el jueves partido de liga, pero el Barça cumplió visita difícil. Partido exigente contra un gran rival que finalmente el Barça consigue ganar gracias a los tantos de Rafinha y de Robert Lewandowski. 1-2, el Barcelona se impuso en el Villamarín. Y me gustaría saber qué opinas tú acerca de este partido, qué te ha parecido. Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz que es lo importante. Nos vemos, chao chao, adiós.